buenos días buenos días saludos amigas amigas espero que tengan un bonito día y espero que se encuentren muy bien les cuento que aquí andamos bien contenta porque ya andamos sembrando todo lo que es la semilla de los vegetales aquí ya comenzamos a sembrar lo que es el ejote chino el ejote que es de guía o de abejuco como lo conozcan y también sembramos este que nosotros lo conocemos como el estropajo no sé ustedes como lo conozcan comenten si alguien conoce este mucho los usan como para lavar el cuerpo como para callárselo en el cuerpo cuando uno se está bañando en el cuerpo y pues también sembramos lo que le dicen chichar también sembramos chichar también ya sembramos calabaza miren esto es lo que está en esta maceta y también los pepinos y pues aquí andamos miren bien contentos sembrando todo lo que nos hace falta todavía nos hacen falta otras macetas miren aquí también sembramos el pepino pero este pepino es muy diferente que al otro miren está bien grande super grande espero que todo se nos dé primeramente a ellos porque ya saben uno siempre pero ya todo depende de papito dios la obra de así que pues aquí andamos ya bien contentos sembrando y los invitó a que me acompañen vamos a seguir vamos a sembrar otros cejotes porque hizo falta un pedacito aquí donde no haya semillas que poner si hay pero solo queda el pepino y el pepino no lo quiero revolver con los cejotes y verán cuando esto se da y ya comienza a verano y lo empiezas a sacar las matitas para afuera de felicidad y pues ya hay que dar a mis macetas miren cómo se ve y pues así quedaron ahorita nada más ya lo que le vamos a andar echando es la tierra echarle la tierra encima y lo vamos a rociar con con él el agua y pues aquí vamos a seguir